Bueno, hola, ¿qué tal a todas y a todos por unirse a esta sesión de aprendizaje? Nuestra sexta sesión del año con esta quinta generación de la Red Latam. Hoy es sábado, ¿qué es? 12 de diciembre. Estamos con Ana Fornaro y María Eugenia Lidueña, fundadoras y codirectoras de Presentes. Para nosotros es un gran honor que vuelvan a estar con nosotros compartiendo con la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Y pues nada, muchísimas gracias por esta conversación. Voy a dar paso a que se presenten algunos de las chicas y chicos para que vayamos conociéndolos. Esta generación es muy grande, tenemos 60 integrantes de 19 países. Entonces esperemos que se vayan sumando los demás en un ratito. Entonces quisiera que por favor se presentaran rápidamente Joana. La agarré justo poniéndose su suete. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Mi nombre es Joana Osorio, soy venezolana y vivo en Medellín. Y tengo 28 años. Gracias, Joana. Emiliano, por favor. Hola, yo soy Emiliano, tengo 22 años, vivo en la Ciudad de México y soy de México. Gracias, Emiliano. Juliet, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juliet, tengo 27 años, estoy temporalmente residenciada en Londres y soy venezolana. Gracias, Juliet. Milena, por favor. ¿Eso es ahí? Hola, sí, no puedo activar mi cámara ahorita, pero soy Milena Arce, soy de El Salvador, tengo 22 años. Gracias, Milena. ¿Natalia? Ay, yo igual ahorita todavía no puedo prender mi cámara, pero soy Natalia, tengo 22 años y yo estoy en Guadalajara, México. Gracias, Natalia. Y Claudio, por favor. Hola, yo soy Claudio, tengo 24 y vivo en Santiago, Chile. Muchísimas gracias. Pues bueno, tenemos muchísimos integrantes, Maru y Ana, como podrán ver. Entonces, bueno, para no retrasar más la sesión, les paso la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Bueno, bienvenides, estamos muy contentas de estar nuevamente en una sesión de aprendizaje de la red LATAM. Yo soy Ana Fornaro, Maru Ludueña es, junto conmigo, la codirectora y cofundadora de Agencia Presentes, que si no saben qué es, todavía, si no estuvieron chusmeando, después les vamos a contar. Pero bueno, vamos a arrancar hablando un poco sobre qué pasa con las noticias de la diversidad sexual en los medios latinoamericanos, ¿sí? En general. Entonces, yo ahora les voy a compartir una presentación, voy a tratar de poder hacerlo bien. Me dicen si lo estoy haciendo bien, si lo ven. Estamos a punto. Veo pantalla negra en ese momento. Ok, a ver. La función compartir está en pausa, a ver por qué está en pausa. Renudar función de compartir, a ver. ¿Ahí? Ahí listo, vemos. Perfecto. Bueno. Anita, ponelo igual para que se vea, ponelo en el cerrado. Claro, para que se vea como todo el marco. A ver, ¿cómo es que hago esto? Disculpen. A ver, donde dice present, a la derecha. Ok. Pongo present you. Sí. No. Sí, sí, sí. Ahí se va a poner. Ok. Debería. Pero no sé por qué no lo vemos. ¿Querés pasar a la siguiente? A ver qué pasa. A ver, pero... Ahí está. Está en el picar notes. ¿De ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, las noticias de la diversidad sexual. Están en los medios, ¿sí? ¿Cuándo son noticias? Esto es como, para partir de la base, o sea, tenemos que pensar, si pueden, si quieren ir anotando ahí en el chat, no para ahora, pero pensar en cuáles fueron así como, al medio así como rápido. Veo las últimas noticias que leyeron donde hubiese personas LGBTI, que como sabemos son las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, trans, transgénero e intersex, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué noticias recordamos del último tiempo que estén en los medios? Bueno, nos dejo ahí escribir. Ahí yo les pongo la consigna en el chat. Perfecto. Estoy tratando de pasar, ahí está. Y acá lo que hicimos es, recopilamos, Maru y yo venimos trabajando hace cuatro años en Presentes específicamente, y también diseñando manuales de buenas prácticas periodísticas, y dando talleres, y en todas las investigaciones que hemos hecho hemos recopilado como noticias que nos parecen que justamente son estigmatizantes hacia las personas LGBT, o las cosas como más groseras que vemos en los medios, y que son bastante recurrentes. Entonces hicimos como un salpicado de portadas, por ejemplo. Denuncian a travestis por vender drogas y delinquir. Esta es una noticia de Paraguay. Una cosa que está bueno decir siempre es que, como saben, América Latina es una región muy vasta y muy distinta, muy diversa, en cuanto a derechos de las personas de la diversidad sexual. Sí, hay países como, les voy a poner en el caso de nosotros, yo estoy en Buenos Aires, y en el caso de Argentina, hay una legislación muy avanzada con los temas de la diversidad sexual, hay matrimonio igualitario, hay una ley de identidad de género desde 2012, que es muy avanzada, así que es como un modelo a nivel mundial. Ahora se está trabajando para que haya un cupo laboral para las personas trans, que en general no tienen acceso al trabajo, bueno. Pero después hay países como Paraguay, donde no ha habido prácticamente avances en legislación. Entonces, esta noticia es de Paraguay, se denuncian a travestis por vender drogas y delinquir. Ciudadanos de Ciudad del Este denuncian a un grupo de travestis por comercializar estupofacientes, cometer hechos delictivos y mantener en su sobra a los vecinos. Aseguran que la policía no quiera hacer nada al respecto. Bueno, yo les pido como que se queden con esta noticia, y que piensen un poco qué les genera también, así a primera vista, porque en la segunda parte de intercambio y de preguntas vamos a poder hablar de esto. Sigo, ¿querés ir vos, Maru? Bueno, próxima. Dale. Algo interesante, también me parece, esta cuestión de comunicar, que la vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, como si las personas estuviéramos agrupadas en bandos, ¿no? De un lado están les vecines, y del otro lado están las personas trans y travestis, ¿no? Y los medios, de alguna manera, como tenemos poco tiempo, quizás vamos a ir un poquito rápido, pero si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, o si estamos yendo muy rápido, nos dicen, ¿sí? Acá, esta es una noticia, zona roja, travesti rumbo a la Bartolina por asaltar a un cliente. Otra vez lo mismo, ¿no? Travesti por un lado, cliente por el otro. Pero, ¿querés ir a la siguiente, Ana? Esta es de Argentina, se quedó dormido y una travesti le robó el buzo, mirá el video. Lo curioso de esta noticia, fíjense, es de 2015, o sea, ya hay una ley de identidad de género, pero la ley de identidad de género no es suficiente para cambiar las prácticas periodísticas. Esta noticia se hizo viral y se reprodujo, es una noticia de Salta, que es una provincia del norte argentino, pero se fue reproduciendo en todos los medios locales y se hizo muy conocida en el sur, y esta es la mañana de Neuquén, que es un diario de la Patagonia, ¿no? Esto se transformó en una noticia, sin embargo, con temas de violencia, no vemos que las noticias se repliquen de esta manera. Vamos a la siguiente. Le robó una trans, se trenzó en lucha y terminó herido en el hospital, ¿no? Acabas que aparece esa cuestión de los buenos y los malos, ¿no? O sea, la trans como alguien agresiva, que se trenza en lucha, y la víctima herido y en el hospital. Y aparte remarca, como si no hubiera quedado claro, que la travesti actuó junto a otros dos delincuentes. Seguimos con la próxima. Sí, pará que estoy tratando de pasar, pero ahí está. Ahí está. Esta es de Paraguay. Travesti y su cliente se toman a las trompadas en motel. Uno y otro se denuncian por robo, ¿no? Y fíjense que esa está graciosa, porque en el titular están como de igual, igual, pero ya en el zócalo de la captura de pantalla que salió en la televisión, directamente ya es la travesti y le robó al cliente, ¿no? Y ya ahí se sube un tono más que ya estaba bien subido, porque lo que estamos viendo, ¿qué vemos en todas estas noticias? ¿Qué tipo de asociación hacen? ¿Quieren contestarnos por el chat? Bueno, veo que están un poco tímides. Anímense, no pasa nada. Homofobia, bueno, transfobia en este caso, y a veces nosotras está muy bien lo que decís, Esther, prejuicios, porque esto es, de lo que estamos hablando, de alguna manera, en distintos grados, es de la violencia por prejuicios, ¿no? Amarillismo, exactamente. Acá, otro, esta creo que era de El Salvador. Capturan a mujeres trans por robar pertenencias a sus clientes. Lo mismo, las travestis peligrosas, ¿no? Todo el tiempo la descripción de sujetes que son una amenaza social, de alguna manera, ¿no? Y nos están diciendo todo el tiempo, en todos los países, en Argentina, en El Salvador, en Paraguay, no importa cuáles sean los marcos legales, no importa, acá, para algunos medios, porque sabemos que no todos los medios son así, que haya opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que más allá de que los países, algunos países no tengan leyes, está clarísimo que todas las personas tienen derecho a vivir plenamente su identidad de género y su orientación sexual, y esos son derechos que están resguardados por la Convención de Derechos Humanos. Sin embargo, este tipo de discursos, como también están señalando en el chat, ¿a qué nos llaman? Están incitando, de alguna manera, al odio. Esta es como increíble, porque además de cometer todos los errores, de estigmatizar, enfocar, y reproducir estereotipos que además son falsos, es interesante, dice, travestis narcos, un cóctel entre el placer y el delito. Fíjense, siempre van a ver, casi como un sintagma, ¿no? Narco-travestis y el tema del delito. Es una asociación muy difícil después. ¿Cómo hacemos para deconstruir esto? ¿Cómo hacemos para luchar contra esto que es tan fuerte? Porque sabemos que esto no es así, que las travestis en América Latina y las trans, porque en algunos países decir travesti tiene una connotación negativa, tienen un promedio de vida de 35 años. O sea, ¿por qué en América Latina las personas trans viven 35 años como máximo en general y al resto se las considera sobrevivientes? Por violencia estructural. Estas notas no están hablando de eso, están hablando de otras cosas, y están construyendo otro tipo de imagen. Fíjense acá, aparte, imágenes que están hechas desde la falsedad, desde el desconocimiento, y mezclar todo. Si ustedes leen el copete, esto es de Argentina, esta noticia, el periodista de GPS, que es un medio, investigó la sordida conexión entre las mercaderes de sexo andrógino, ¿qué tiene que ver? Aparte de lo andrógino no es trans, ¿no? Y el negocio de la droga. Karina, que encima tiene un alias que es La Blanca, y una historia de marginalidad, miseria y delito, que este portal reproduce. Y en el texto empieza a mezclar toda una serie de cuestiones que no tienen nada que ver, porque hace mención a un hotel que se llama El Gondolín, que es un albergue que da refugio a muchas chicas trans en Argentina, queda en la Ciudad de Buenos Aires, es un hotel donde vienen muchas chicas, sobre todo del norte del país, de provincias muy violentas para ellas, y vienen a la Ciudad de Buenos Aires, viven ahí, bueno, hay una suerte de comunidad, y acá dice, las travestis traficantes, ¿no? Hicimos el aguante hasta encontrar a las travestis traficantes y desnudar un lugar simbólico de la cultura gay. O sea, ese lugar no tiene que ver con la cultura gay, tiene que ver con la violencia que sufren las personas travestis y trans, en todo caso, con una cultura de traba, pero la nota no hace mención a esto, y construye estereotipos y noticias falsas que son muy difíciles de derrumbar. ¿Querés seguir, Ana? Bueno, acá, esto es también como estos títulos que ya nos reímos, que parecen como un chiste, ¿no? Por lo groseros, y aparte por lo largo, y aparte esto ya periodísticamente es un problema, tiene demasiada información, ¿no? Es como una mini historia. Travesti raptó a motociclista, le practicó sexo oral y le exigió que lo accediera sexualmente. Primero, acá hay un problema de lleno que una cuestión es, nunca es el travesti, sino es la travesti, es una feminidad, ¿sí? Sabemos que en muchos países de América Latina, la mayoría travesti es una palabra injuriosa, es una palabra que tiene una, digo que es una palabra insultante, en Argentina se ha reapropiado, nos hemos reapropiado de esas palabras, las travestis se han reapropiado de la palabra travesti para reivindicarlas de un lugar de orgullo político y es una palabra que habla, son personas que no se consideran ni mujeres ni hombres, ¿sí? Pero que sí se consideran feminidades, por lo tanto hay que decir, en el caso que digamos travesti, siempre es la travesti. Acá hay un problema directamente también de usar lenguaje, pero después ¿qué es eso de que una travesti rapta a un motociclista le practica sexo oral y aparte todavía lo obliga a que lo acceda sexualmente? ¿no? O sea, es como una construcción de una persona monstruosa que tiene tanto poder que obliga a una pobre víctima, ¿no? Y miren aparte cuál es la este la foto que es una comisaría, ¿no? O sea, hay como todo un tratamiento de la de hacer del otro una monstruosidad que solamente con un título periodístico y ni saben, o sea, después les la anota, ¿no? Después, pasamos. Mujer paraguaya y travesti detenidos por secuestro de un niño de 10 años. Otra vez, ¿no? La travesti como un ser peligroso que secuestra niños. Miren todas las asociaciones, Maru hablaba recién de las asociaciones entre la droga y el crimen, ¿no? El sintagma es el narcotravesti, bueno. Pero después está la asociación entre, como vimos en la anterior, la travesti o las trans y el sexo, ¿no? Y la peligrosidad, que son personas que si uno se distraen o te roban el buzo o te violan. Y en este caso, ya directamente asociados como a raptar niños, o sea, es como el lobo feroz, ¿no? O sea, y acá secuestro, se asocian también con la pedofilia. Sigo. Bueno, entonces, acá vamos a hacer un toque acá y repasamos lo que dicen, lo que están diciendo en el chat, ¿sí? Sí. Sí, esto que están diciendo, después si quieren vamos a los ejemplos lindos cuando hablemos de buenas prácticas y los compartimos. Esto sí, ¿no? Que personas de la comunidad y las comunidades y de los colectivos LGBTI más son los que cometen delitos exacerbando esto en la asociación que se hace más estigmatizante con las con las poblaciones trans, lo demás que ya lo mencionamos, coberturas cinéticas, por supuesto, relaciones de poder totalmente desiguales, ¿no? Estas relaciones de miedo como amenaza disfrazadas que es transfobia o transodio disfrazado, porque cuando nos referimos a personas trans estamos hablando de transodio. Nos gusta más hablar de odio que de fobia porque la fobia es una patología, es decir, una enfermedad, y esto no es una enfermedad sino que son actos de discriminación. Entonces, aunque es más difícil tratar de instalar y comunicacionalmente está más extendido el tema de la homofobia o la transfobia, tratamos de hacer de a poquito un pequeño cambio cultural de empezar a hablar de transodio o de homo-odio o de lesbo-odio porque también así tratamos de o de LGBT-odio si hablamos en general porque también está bueno a veces si se puede resaltar, entendemos que no siempre se puede resaltar la especificidad de esa violencia de ese odio, ¿no? Entonces, no hay contexto, esto es muy cierto y esto es uno de los grandes problemas, que no hay contexto ni están hablando por qué las personas travestis y trans están en situación de prostitución o son trabajadoras sexuales, ¿lo eligieron como una profesión, lo eligieron como una manera de ganarse la vida o es casi la única manera que tienen de sobrevivir? ¿Qué vínculo tiene esto con que vivan 35 años? ¿Qué vínculo tiene esto con el consumo problemático de sustancias? Son cuestiones que estas notas nunca ponen en cuestión ni visibilizan, ¿no? Y esto sí, hay un punto de vista de todes contra las travestis, básicamente. Por esta cuestión de que representan algo que, para los medios, no es normal, pero sabemos que existen, digamos, otros géneros en muchas culturas desde hace miles de años. Acá dice Fernanda que según los códigos deontológicos no habría que mencionar nacionalidad, religión o condición sexual, y acá hacemos una aclaración que es mejor hablar de orientación sexual, para quitarle justamente el condicionante, ¿no? Entonces, hablar de una orientación sexual, sí, está bueno lo que decís, Fernanda, porque es una pregunta, ¿no? ¿Cuándo es importante mencionar la orientación sexual o la identidad de género de una persona? ¿En qué casos? Y vamos a ver en algunos ejemplos donde esta información se pone solamente para alimentar, como decís, los prejuicios. Y esto que ya mencionamos que señala Emi de las personas trans y el trabajo sexual, ¿no? El tema está buenísimo que haya trans académicas y está buenísimo visibilizar cada vez que estamos señalando a una persona que es trabajadora sexual, aclarar esto, que es trabajadora sexual en general y si la persona está de acuerdo, por supuesto, y le podemos preguntar, pero está bueno siempre en nuestras noticias aclarar que se dedica al trabajo sexual porque ha sido excluida en el caso de algunos países de políticas públicas que tengan en cuenta estas poblaciones de mercados laborales más formales, ¿no? Digo porque en Argentina, por ejemplo, tenemos en los últimos tiempos un decreto que destina un porcentaje del empleo del sector público para personas travestis y trans en todo el país. Y lo cual no ha resuelto todos los problemas pero significa un avance importante y un mensaje muy importante acerca de la interción integral de las personas travestis y trans. Sí, seguimos, Anita. No, bueno, yo no estoy mirando el chat porque tengo la presentación abierta. Bueno, termino con lo que dice el chat. Hablan de travestis como si no fueran personas, ¿no? Sí, tal cual. Hablan de travestis como decían recién como si fueran monstruos. Y acá Noelia dice que tiene una duda sobre el dato de la expectativa de 35 años de promedio de vida. Dice que ese dato lo tengo pero se cuestionó el origen y fue a buscarlo y leí que fue un estudio años atrás donde se analizaron muertes violentas y el promedio era 35 años. O sea, dice, pará, porque ahí se corta y sigue abajo. O sea, leí era solo por ese estudio muertas violentas. ¿Saben de fuentes estudios fiables para entender el contexto latinoamericano la población LGBTI? Sí. O sea, es cierto que es muy difícil sacar una cifra pero tenemos distintas maneras de aproximarnos porque además no podemos sacar la misma cifra para todos los países y sobre todo acá tenemos un grave problema que es no hay datos confiables seguros recogidos a nivel Estado de estas problemáticas pero uno de los documentos que se toma como los más confiables es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que repasa los países y cuál es la realidad imagínense que son cifras que ya tienen varios años porque el informe es de 2015 entonces y además muchas de estas muertes acá hay un subregistro muy importante de muertes violentas y además hay otro tema que todavía no lo tocamos que es lo que es el transfeminicidio o travesticidio social ¿saben lo que es el transfeminicidio social o el travesticidio social? en Argentina está bastante extendido porque hay una fuerte militancia para visibilizarlo y es la muerte de las personas trans por causas evitables que tienen que ver básicamente con no haber podido acceder a derechos humanos como la educación el trabajo la salud entonces por eso es no es solamente por las muertes violentas lo de los 35 años los 35 años también tiene que ver con que si una persona está en situación de prostitución o es trabajadora sexual tiene consumos problemáticos no va al hospital porque cada vez que va a un centro de salud la discriminan o la tratan mal o la tratan de hombre disfrazado de mujer o no la quieren atender directamente no le dan trabajo no ha tenido acceso a educación porque en la escuela la discriminaban y le hacían bullying y terminó bajando los estudios lo estoy resumiendo de una manera muy drástica y muy esquemática pero esto que digo es lo que pasa muchas veces con las personas trans y trans y que hacen que fallezcan muy jóvenes y a veces aparentemente puede no ser no es que hubo un asesinato o un homicidio en esa muerte pero sí hubo una serie de cuestiones que llamamos violencias estructurales y que condujeron a una muerte muy temprana de esta persona el dato de los 35 años o sea yo les decía no hay muchos datos tan generales pero sí se pueden en todos los países hay organizaciones de la diversidad sexual que con mucho esfuerzo logran recopilar datos y ahí van a encontrar que a veces hacen informes sobre trabajo o sobre situación de prostitución y ahí recogen estas cifras entonces lo que se toma es un promedio de lo que van diciendo distintos trabajos que no están hechos a una escala regional y tampoco están hechos a escalas nacionales pero que son datos que permiten aproximar y por otro lado desde presentes vemos cuando cubrimos travestisidios que las muertes están siendo también de personas cada vez más jóvenes y que en general no solamente tienen identidades trans sino que a la vez muchas veces son trabajadoras sexuales y estas muertes también a veces se dan en personas migrantes entonces es importante poder mirarlo desde un enfoque interseccional que después vamos a comentar un poco qué es Bueno haciendo como un resumen de toda esta primera parte hicimos esta lista que son como malas prácticas es un poco antipático nombrarlo así pero bueno la verdad que son malas prácticas y el resumen es invisibilización o sea la primera cosa es que no aparezcan estas noticias o sea cuando hay crímenes de odio cuando hay violaciones a derechos humanos incluso cuando hay batallas ganadas que los medios y estamos en general hablando de los medios grandes hegemónicos con poder no le den espacio a esto ¿sí? después cuando le dan espacio que el enfoque sea patologizante y estigmatizante como vimos ¿no? después después cuando hay un tratamiento desde un como desde un lugar como de espectáculo de hacer una noticia que que en realidad no sé mirá la trans que llegó a ser Miss Universo o sea como una cuestión ahí como más frívola y que busca exotiza estas identidades ¿sí? como si fuera una cuestión como de circo después la otra básico para todas las noticias pero sobre todo para estas noticias que son la falta de datos y chequeo sobre todo para estas noticias porque como dijo Maru hay un problema de datos de esto porque los estados no generan cifras lo segundo que es como son temáticas subrepresentadas desde el periodismo en general se los toma como una cuestión menor entonces cuando se los toma como una cuestión menor no se invierte ni tiempo ni recursos en hacer buen periodismo o en hacer un periodismo serio como se invierte por ejemplo para la sección de economía o política o las noticias que supuestamente son serias ¿no? después el caso esto que Yamaru le decía y que decían ustedes también esto tiene que ver con el tema del contexto ¿no? hablar de un caso y no dar la trama después vamos a ahondar en qué es la trama qué queremos decir con la trama después problema de fuentes para empezar no hablar si no hablamos con personas de la diversidad sexual y no son personas de a uno hay organizaciones hay organizaciones LGBT que tenemos que consultar como fuentes nuestras notas y la nota tiene que ver con las noticias de la diversidad sexual y bueno ni hablar cuando se levantan directamente noticias desde las redes ¿no? y se pegan y se copian que es algo que es una práctica que vemos mucho también bueno la terminología no respetar la identidad de género esto que decíamos hoy no es una elección no es una condición se llama orientación sexual ¿sí? no es una condición ni una elección y después bueno ahondar en los estereotipos no hay una sola manera de ser gay ni lesbiana ardiente por ejemplo que se ve ¿no? o sea como si hubieran dos representaciones la lesbiana mala o la lesbiana ardiente no hablamos en general de comunidad LGBT ¿sí? o sea sabemos que hay personas que hablan pero bueno el hecho es como que no hay que simplificar hay que complejizar incluso cuando pensamos que son temáticas complejas entonces hay que complejizar estas identidades y bueno ni hablar no criminalizar a las identidades trans ni a las trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución y ahora volvemos cierro con lo mismo que es el Romaru que vamos a desarrollar después en la segunda parte que es tener una mirada interseccional y cómo es importante tener una mirada interseccional a la hora de abordar estas temáticas ¿sí? no hay una identidad sola no son identidades estancas estamos todos atravesados por un montón de identidades y no somos nunca una sola cosa las personas LGBT lesbianas trans travestis no son solamente eso ¿segúna pregunta acá? Sí justo estoy poniendo en el chat que tenemos que me avisen por favor en nuestro chat para ayudarles poniendo la palabra yo quisiera iniciar con una Maru y Ana que creo que no recuerdo si también se las había planteado en otro taller pero este tema de la espectacularización y no exotizar es algo que he escuchado también en otros talleres sobre cómo hacer cubrimiento con una perspectiva de derechos humanos etcétera pero ahí yo quería preguntar ¿cómo hacer un equilibrio o o dar cierta justicia a noticias donde si es algo novedoso que por ejemplo exista la primera mujer trans graduada de no sé sin caer justo en ah bueno es súper exótico supongo que hay un montón de noticias que también vale la pena rescatar y supongo que también hay que jugar con un equilibrio ¿no? Sí justo centramos toda la primera parte de la presentación en las malas prácticas y la segunda vamos a centrarnos como en las cuestiones buenas y acá están compartiendo también y vamos a volver sobre los ejemplos que están dando en el chat de buenas prácticas a poder compartir por qué pero para responder concretamente a tu pregunta sobre estoy pensando por ejemplo en Diana Surco que es la primera en Argentina la primera locutora trans que llegó a ser presentadora del principal noticiero de la televisión pública es una noticia que tiene unos meses porque ella está en ese en ese cargo desde este año y entonces ¿cómo haces para dar porque hay muchas de esas noticias en estos momentos por suerte de personas trans que están accediendo a lugares que antes no accedían entonces ¿por qué eso se convierte en noticia? ¿cómo contamos a Diana Surco? y creo que ahí también hay como una máxima periodística que es cuando vos estás contando una historia no estás hablando de una historia sino que cuando estamos hablando de esa historia también estamos hablando por las demás ¿no? por las que no se llegan a transformar en noticia entonces ¿por qué es noticia? ¿por qué fue noticia? y fue una de las notas más leídas no solo de presente sino que es una nota que llegó hasta el New York Times digamos ahí le han hecho notas de todo el mundo a Diana Surco entonces ¿cómo contás a Diana? quizá nosotros digo tampoco es que tenemos la verdad revelada ¿no? pero tratamos como de hacer algunas aproximaciones o de tirar algunas pistas y una de las pistas es intentar contar ¿por qué eso es noticia? porque detrás hay cientos de travestis que quisiendo hacer eso no pueden llegar a eso por todas las cuestiones que estuvimos explicando antes porque Diana es una de las que logran mientras tanto no solamente ¿cuántas travestis? podemos hablar de bueno ¿cómo es Diana? ¿qué caminos recorrió? ¿qué personas la apoyaron? ¿qué instituciones? ¿qué le pasó a Diana en la escuela? ¿le pasó lo que le pasa a otras personas trans? ¿cómo la trataron en la escuela? ¿cómo la trató su familia? y ahí tenés una gran diferencia porque ahí tenés una familia que siempre contuvo y apoyó a Diana que es algo que muchas veces no pasa y que por eso conduce a la calle y Diana no fue Diana dice yo no estoy en situación de trabajo sexual y tuve la suerte de nunca tener que hacer eso pero Diana misma es la primera porque ella tiene es activista también y entonces ella cuenta bueno yo tengo un montón de compañeras que están en situación de trabajo sexual y Diana también es una gran figura hablo de Diana porque quiero ver un ejemplo muy concreto de cómo hacerlo pero puede ser cualquier noticia de este tipo porque son figuras también que generan mucha empatía Diana hay unas entrevistas en la tele que son hermosas y es de tanta empatía que también derrumba inmediatamente todos estos mitos acerca de las identidades de género y podés contar bueno sí hay otras compañeras que y ella misma lo cuenta pero si no una podría decirlo también que Diana es un caso excepcional porque detrás de ella hay un montón de personas con identidad de género femenina que no tienen esas oportunidades y por qué no tienen esas oportunidades si están en la calle trabajando de prostitutas porque Diana tuvo acceso a ir al ISER que es un instituto acá muy prestigioso donde te recibís de locutora porque hay gente que le abrió las puertas y que no la ha discriminado pero seguramente hay gente en el camino que quizás la ha discriminado entonces traer estos temas del contexto para que no sea esta cuestión que vos señalas bien Jordi que a veces se da la exotización sino poder contar esta buena noticia pero desde un enfoque de derechos humanos que tengan en cuenta que estas vías están atravesadas muchas veces por la negación de derechos muchas gracias Maru hay dos preguntas en este momento les voy a pasar la palabra chicos y pueden decir sus nombres y países también para que les ubiquen vamos contigo Gerson por favor hola que tal Gerson desde Perú si sobre esas malas prácticas que han citado y en realidad creo que muchos de nosotros como periodistas en varios medios hemos a veces cuando hemos cubierto nos hemos enfrentado a la a la a todos estos conceptos y prejuicios que tal vez se tiene dentro del mismo diario o sea que tienen los mismos editores y cuando se comisiona algún algún hay alguna comisión relacionada a las identidades o orientaciones hay a veces incluso hasta algún enfrentamiento con los editores sobre el enfoque que se le va a dar a la nota porque lo tradicional es lo que justo se mencionaba esta espectacularización de la información tal vez me gustaría saber cómo han enfrentado ustedes en su trabajo profesional en algún momento y qué alternativas han encontrado para poder digamos hacer valer su punto de vista porque muchas veces los editores que son mucho mayores tienen una una visión muy cerrada respecto a las identidades y a lo que tiene que ver la temática de las poblaciones LGTBI más bueno es una gran pregunta esta que hacés porque nosotros siempre hablamos de un lugar pseudoideal que es que tenemos un medio especializado y entonces podemos hacer estas coberturas de manera libre porque para eso lo creamos pero sabemos que la realidad es otra para la mayoría de los periodistas porque aparte nosotros hemos trabajado en otras redacciones y en redacciones grandes y más conservadoras también la verdad es que no sé si hay una fórmula es una militancia y ahí está bueno hablar de activismo cuando hay tanta reticencia a juntar el periodismo con el activismo pero acá estamos hablando de temáticas de derechos humanos entonces aunque no haya en los países legislaciones vigentes o sea legislaciones si hay como dijo Maru convenciones internacionales y estándares de derechos humanos que también tienen que ver con cómo se comunican esas noticias entonces la primera cosa que tenemos que hacer es que es como esto de que la información es poder digo si nos interesa como pelearla para que realmente nos interesa que estos temas aparezcan o cubrirlos en nuestras redacciones primero internalizarlos con cuáles son las por ejemplo el marco de derechos ¿no? porque a la hora de ir a pelear una noticia hay que dar esto hay que dar que hubo un crimen de odio o que están aumentando los crímenes de odio en la región necesitamos argumentos ¿sí? ¿qué es un crimen de odio? ¿qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿por qué es relevante periodísticamente? ¿sí? y entonces primero dar argumentos después buscar aliades o sea buscar aliades dentro de la redacción ¿no? o sea siempre esto es como un consejo tipo que excede digamos lo de la diversidad sexual es como buscar cómplices gente más joven que quiera hacer un cambio dentro de las redacciones más conservadoras apoyarnos en todas las luchas feministas y en otra cosa y ahora es la parte como más manipuladora si se quiere pero es que las noticias de la diversidad sexual dan clics y dan clics lo sabemos no por presentes lo sabemos porque cuando nació presentes los medios grandes prácticamente no cubrían esto y cuando digo los medios grandes estoy hablando como Infobae que ahora tiene un impacto en América Latina impresionante incluso medios como el New York Times en español tiene una cobertura como muy somera Reuters en el año 2018 estaba buscando un editor especializado en temas de diversidad sexual que eso nos prende las antenas porque decís una agencia tan grande está invirtiendo en esto si invierten no es porque sean buenos o sea no es porque Reuters abrace la diversidad sino porque se dan cuenta que comercialmente necesitan producir ese tipo de noticias porque hay toda una comunidad enorme que consume esas noticias y que quiere periodismo de calidad entonces ahí te doy como no sé tres puntas de las cuales agarrarte o agarrarse para convencer para persuadir a los editores yo no sé si Maru se te ocurre algo más Sí el otro tema es como hacer periodismo sobre temas que están subrepresentados en la agenda mediática que me parece que eso siempre si sos una persona que estás en un puesto de edición o sos una jefa o jefa de redacción o estás en esos puestos digamos que son importantes cruciales para lo que es instalar una agenda de medios creo que siempre te va a gustar y que es desafiante visibilizar temáticas con una mirada muy periodística muchas fuentes datos contextos testimonios buenas historias Muchas gracias Gerson María Jesús por favor Hola la cámara es que no tengo tanto internet quería preguntar bueno quizás para ustedes es diferente porque su medio es especializado justamente pero quería saber si ustedes consideran que es importante si es importante siempre mencionar la orientación sexual o la identidad de género o en qué momentos no es necesario o sea siento que en las noticias que nos mostraron antes no era necesario decir que eran transvestis o personas trans pero por ejemplo cuando ganó la alcaldesa de Bogotá yo siento que sí era importante porque es parte de lo que ella es de su digamos como de su gestión y de su lucha pero no sé si ustedes consideran que por ejemplo cuál es el criterio ustedes para decidir si es importante o no o no sé si realmente es una discusión que lleva o sea me generan las dudas porque su medio es especializado justamente pero en otros en reacciones quizás más tradicionales qué criterios aplicarían listo gracias bueno acá pasa es como la pregunta de la relevancia vos creo que la respondiste sola la pregunta en realidad porque justamente en el caso de se une mucho con lo que contó Maru de lo de Diana Surco ¿no? o sea tiene sentido contar cuando fue lo de la alcaldesa colombiana era importante pero ¿por qué? porque solamente porque es una persona que tiene parejas mujeres no porque su identidad lésbica está asociada a toda una militancia feminista que tenía previa a que ella aparte es una lesbiana visible es decir y habló aparte de su identidad lésbica en el discurso ¿sí? no es que estamos como periodistas sacando del closet a una política no es que nos enteramos por un rumor que era lesbiana entonces lo estamos poniendo en el título sino que acá habla de un acceso a un cargo de poder de una identidad que ha sido históricamente relegada invisibilizada y cortada de sus derechos entonces acá la noticia de la identidad es importante ¿sí? como si fuera afro es importante o si fuera ahí tiene sentido y después hay una digo hay una prueba que no falla que es que ¿qué pasa cuando ponemos la identidad? estamos o sea si leen una noticia cuando tienen la identidad ¿es identidad? ¿es en desmedro de la persona de la protagonista de la noticia? ¿o es justamente para hablar de ampliación de derechos? ahí hagan la prueba si es en desmedro por ahí no hay que poner la identidad si es depende todo el enfoque no se trata tanto de si hay que poner o no sino el enfoque que tenga nuestra noticia muchas gracias María Jesús y Álvaro por favor buenas no yo iba a preguntar básicamente lo mismo que preguntó María sobre porque pasa mucho ¿no? que andan diciendo que tal persona es de tal identidad cuando no es necesario ¿no? pero ya ya no respondí entonces podríamos pasar mi pregunta ok gracias Álvaro yo creo que entonces si podemos continuar con el siguiente bloque Maru y Ana bueno ahora nos vamos a presentar es raro presentarse en la mitad del taller pero bueno tiene sentido para esta charla entonces ¿qué es presente para las personas que no nos conocen? bueno somos un medio feminista diverso y regional o sea es un medio que fundamos hace cuatro años cumplimos cuatro años hace muy poquito ahora en noviembre nacimos en un momento en que veíamos que estas temáticas estaban muy subrepresentadas en la agenda mediática y en un momento de avance de crímenes de odio muy fuerte en América Latina entonces bueno se nos ocurrió que como que estaba bueno fundar un medio y el enfoque regional nos parecía clave justamente porque esto que decíamos de que América Latina es un lugar muy desigual y muy distinto entre los países pero que igualmente no importa el avance o el marco de derechos de cada país hay cuestiones que se mantienen ¿sí? o sea que en Argentina haya una legislación avanzada no quiere decir que no haya violencias entonces como que hay algo que justamente es homogeneiza digamos esta diversidad de la que estamos hablando entonces el enfoque regional nos parecía clave estos son los países en los que estamos en los que quiere decir que estamos bueno de hecho creo que está acá Juliana Quintana de Paraguay bueno Juli es la periodista de presentes en Paraguay tenemos como un grupo armamos una red de periodistas en cada país y en Uruguay tenemos un convenio con la diaria que es un medio cooperativo muy bueno que hacemos bueno nada si pasa algo ellas nos dan material y nosotros les compartimos y hacemos periodismo ahí colaborativo después bueno y acá es un poco ya lo contesté un poquito esto me adelanté que es que porque creamos una agencia de noticias de la diversidad sexual regional porque organismos internacionales como la CDIH denuncia violaciones de derechos humanos sistemáticas estos datos ya les quiero decir que ya son viejos porque nos basamos en un informe hoy preguntaban al principio de dónde sacar información fidedigna de datos nosotros recomendamos siempre como que es nuestra como nuestro libro así de consulta es un informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 sobre el informe sobre crímenes de odio en América Latina lo googlean y sale así y es buenísimo porque no solamente tiene todas las definiciones qué es ser lesbiana qué es ser trans o sea como todo con marco de derechos y que seguramente a todos nos va a servir leer esas cosas antes de encarar notas sino también que recopilaron por primera vez cifras de violencia a nivel regional después de una investigación de casi 14 años ¿sí? es un informe del cual nosotros seguimos usando esas cifras por ejemplo esto de que en América Latina cada semana nueve personas son asesinadas ya es un dato viejo posiblemente serán muchas más pero bueno habría que hacer ha habido hay informes de muchas organizaciones a nivel local pero la Comisión Interamericana ahora por ejemplo sacó un nuevo informe sobre temática trans específicamente pero esta es como de temática general y bueno nada cuando armamos presente fue sobre todo como para dar cuenta de esto a nivel mediático desde un lugar de derechos humanos y otra cosa que queremos generar que bueno es lo que intentamos hacer que es además de nuestro medio ejercer un impacto en la agenda mediática es decir que esto derrame en los otros medios que esto genere que otros medios quieran cubrir estas temáticas y sobre todo después la parte la segunda pata de lo que es presente es que son todos nuestros talleres de capacitación que es lo que estamos haciendo con ustedes que es decir que se lleven los periodistas estas prácticas a sus redacciones y que estas noticias empiecen a ser producidas desde otras redacciones que no sean las de presente otra cosa presente no es el primer medio de la diversidad sexual de América Latina no inventamos la pólvora hay muchos países de América Latina entre ellos Argentina que ya tienen tradiciones de medios que cubren de medios especializados les pongo ejemplos en Argentina está el suplemento Soy del diario Página 12 que ya tiene 11 años antes hubo también un periódico que se llamó el Teje Travesti que lo fundó Marlene Guayar Perú tuvo un medio buenísimo de Esther Vargas que se llama Sin Etiquetas que para nosotras fue una inspiración y que de hecho cuando armamos Presentes estuvimos en contacto con Esther Vargas y uno de los colaboradores y fundadores Esteban Marchand fue colaborador nuestro también en México soy homosensual hace un montón de tiempo y bueno les podría decir como hay muchos medios nosotros lo que armamos fue algo regional pero no es que inventamos el periodismo la diversidad sexual ni mucho menos ni estamos paradas en ese lugar ¿Seguís vos Maru? Ahí viene Perdón estaba muteada ¿Cómo trabajamos? Intentamos esto que contábamos antes de cubrir las noticias desde una perspectiva de derechos humanos como una manera de luchar contra la discriminación desde la comunicación entonces cubrimos no solamente lo que son las violencias sino también las conquistas del colectivo sus deudas pendientes sus deudas urgentes y también las tramas sociales políticas culturales y económicas en las que se insertan estas noticias ¿Qué significa trabajar desde una perspectiva de derechos humanos? Esto de tratar de contar cualquier noticia desde un marco que tenga en cuenta que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y por qué frente a determinadas circunstancias esos derechos no se están cumpliendo por ahí suena intrincado pero es una estrategia sencilla que nos permite tener un enfoque sobre cualquier temática problematizando por qué algunas personas tienen derechos más garantizados que otras se trata de poder hacer ese enfoque cuando contamos algo eso es tener una perspectiva de derechos humanos es decir no visibilizar por ejemplo estas historias positivas que son tan lindas para trabajar derechos o el tema de las infancias trans también que está teniendo más espacio en los medios pero cómo hacemos para contar que esto es un tema de derechos humanos los derechos LGBT son derechos humanos y tratar de que nuestras notas incluyan de alguna manera esta mirada cómo hacemos para contar esto y cómo hacemos para que esto tenga un impacto que sirva para transformar las prácticas para una sociedad más igualitaria más equitativa donde todos tengan derechos garantizados dicho esto lo que vemos es que las primeras que pusimos todos los primeros ejemplos que pusimos son ejemplos muy radicales pero también muy comunes o sea pusimos los ejemplos de los más antipáticos y les digo que nos estamos guardando por razones de tiempo un montón más que tienen que ver con los mismos temas que se profundizan pero lo que vemos es que no estamos igual hoy que hace 10 años ni siquiera estamos igual que hace 5 años porque ni siquiera estamos igual les contábamos que Presentes cumplió hace poquito 4 años y no estamos igual tampoco que hace 4 años en materia de medios vemos en Argentina se da una situación particular porque tenemos un matrimonio igualitario y ley de identidad de género y eso ha generado mucha más cobertura mediática porque eso ha generado derechos y eso ha generado noticias sobre este acceso a derechos o sobre las veces en que estos derechos han sido negados o son negados pero en general en todos los países que también en la región se ha avanzado porque Chile también tiene ley de identidad de género desde hace poco y algunos estados de México también hay legislaciones diversas pero en todos los países vemos que estas noticias la verdad es que ocupan cada vez más espacio toda la cuestión de las infancias trans está mucho más visibilizada también esto de las identidades no binarias que es algo relativamente nuevo para los medios y se ve cada vez más porque son personas muy jóvenes de género fluido no binario estas notas en general las vemos en secciones de sociedad a veces las vemos en secciones de tendencias o de moda lo cual es por lo menos no está bueno porque esto no son modas y no tenemos nunca que dar a entender que estos son modas estos son derechos identidades y todas las personas tienen derecho a su identidad entonces lo que vemos es que aunque se puedan generar notas muy lindas y muy empáticas sobre estas temáticas hasta el día de hoy las violencias están subrepresentadas en nuestros medios no es lo mismo cubrir hoy para los medios un travestisidio o en términos generales sí sería lo mismo pero no es la misma la repercusión que tienen yo me acuerdo tengo muchos años encima que no sé hace 20 años hablar de se empezó a penalizar de alguna manera que no estaba bien y a visibilizar que no estaba bien hablar de crímenes pasionales y que había que hablar de feminicidios o femicidios como decimos en Argentina y se dejó de usar hoy acá en Argentina por lo menos no se usa la palabra crimen pasional porque ya está clarísimo que es un femicidio y que es violencia de género y a la vez cuando esta violencia lamentablemente se sigue produciendo genera un repudio social y genera una condena y genera en general con muchos espacios de los medios ojalá no ocurriera y lo que vemos es que cuando pasa eso con personas travestis o trans no se logra romper el cerco mediático no se visibilizan esas muertes no generan esa condena social digamos ni siquiera en lo que pasa en las redes sociales feministas muchas veces porque también pone a los feminismos en una suerte a veces de contradicción en algunos sectores nosotras desde el presente nos asumimos como transfeministas y intentamos por todos los medios de visibilizar estas violencias no porque sea algo que nos guste sino porque se hace poco y nos parece importante intentar cubrirla porque es el primer paso hay muchas organizaciones que a veces hacen relevamientos y que para esos relevamientos se toman como insumos a veces las noticias de los medios porque a veces es lo único que hay y pensemos que a veces ni siquiera se llega a a computar esa violencia porque la persona tiene mucho miedo a hacer la denuncia porque las denuncias hay que hacerlas en lugares que criminalizan las orientaciones sexuales disidentes y las identidades de género como la justicia o la policía ¿no? y bueno entonces muchas veces por eso hay un subregistro además de que hay un subtratamiento mediático y a veces cuando se cubren las violencias se cubren en las secciones policiales y las secciones policiales a veces no son muy respetuosas de las identidades hablan de hombres disfrazados de mujer dan los nombres anteriores en los nombres del sexo asignado al nacer es dreamen como argumento a veces que esa persona no hizo el cambio de documento lo cual es un argumento absolutamente falso porque el derecho a la identidad no depende de un documento yo puedo vivenciar una identidad trans y no necesito tener un documento para vivenciarlo entonces como tal merezco respeto tenga o no tenga documento y eso vemos que es un problema si bien como señalamos y nos parece importante resaltar hoy hay más espacio para todo esto y Ana querés hablar del pinkwashing y del LGBTwashing está silenciada Dios perdón ¿alguien sabe lo que es pinkwashing? pongan ahí en el chat a ver Maru vos podés leer la excusa en el chat yo pregunto y ustedes escriben en el chat y Maru a ver si ve ¿alguien sabe? ¿no? bueno el pinkwashing es una manera que bueno pinkwashing quiere decir como lavado rosa vendría a ser la traducción al español o pátina rosa y es usar las noticias de la diversidad sexual como una forma de disfrazar la temática ¿sí? por ejemplo como no sé se habla hay dos maneras por ejemplo al Estado de Israel se lo acusa al gobierno de Israel se lo acusa de pinkwashing porque a la vez que supuestamente es progre con los derechos de la diversidad sexual pero a su vez viola los derechos humanos de los palestinos por ejemplo entonces dicen que usan la causa LGBT para hacer una especie de lavado ¿no? de cara de derechos humanos eso es una manera de entender el pinkwashing y más periodísticamente otra manera es dar noticias de la diversidad sexual de una manera como más frívola o espectacularizante y no hablar de las cosas que están pasando más heavy que atañen entonces esto es algo que van a empezar a ver como les decíamos antes como las noticias de LGBT dan clics ¿sí? por H o por B después habría que ver por qué pero digo dan clics muchos medios están subiendo a la agenda y también que ver como qué protagonismo están teniendo los feminismos también y se dan cuenta que hay toda una generación sobre todo más joven que ya no tranza con determinados temas y que son los temas que les interesan que son estos entonces dicen no, bueno hay que cubrir temas de LGBT porque es lo que está en agenda ¿pero qué se cubre? si vamos a hablar solamente a cubrir la marcha el orgullo o después solo cubrir como estas historias tipo la tenelovela que puso a dos lesbianas y no sé qué o millennials pansexuales son los millennials o sea ese tipo de notas que se ponen como en tendencias esos son eso vendría a ser pinkwashing porque vos estás hablando del lugar periodístico de eso pero no estás hablando de toda la trama de violencia por prejuicios toda la trama social toda la falta de acceso a derechos todo un montón de cosas que lamentablemente suceden ¿sí? y que no es todo arcoiris, arcoiris, arcoiris o por ejemplo no sé como las campañas de vodka de Absolute con el arcoiris el día del orgullo porque para vender más vodka o sea básicamente es usar con fines publicitarios a la causa del LGBT si quieren como ahora vamos a pasar a la parte de buenas prácticas podemos compartir algunos de los ejemplos que están en el chat ¿no? y entonces ver cómo aplicamos las buenas prácticas o por qué señalamos por ejemplo con el tema de señalar una entrevista de Gato Pardo no sé cuál es la dinámica si hablan por el micrófono y quieren las personas que dieron recomendaciones quieren argumentar por qué les parecen esas noticias buenas o por qué las mencionaron ¿no? digo más allá de haberlas mencionado por la última que recuerdan si quieren abrir el micrófono adelante hoy andan tímidos ¿me escuchan bien? ahí te escuchamos ok puse el ejemplo del país hace unos días sacó un fotorreportaje de Kenia es una activista que está apoyando para otorgar recursos a quienes no tengan de la comunidad trans que no tengan recursos para hacer esto los gastos funerarios ¿no? entonces ella es amiga de una chica que igual fue asesinada hace unos no recuerdo exactamente la fecha pero fue asesinada recientemente ¿no? entonces voy a compartir de nuevo el link en el chat no sé si lo pueden ver Kenia Cuevas es una activista mexicana ¿sí? que presenció el asesinato de su amiga Paola Buenrostro y a partir de ahí empezó un activismo muy fuerte en México para que se visibilicen el tema de los crímenes de odio me gustó mucho el enfoque que utilizaron para realizar el fotorreportaje además de que las fotos pues sí están muy buenas pero creo que se enfoca muchísimo en su trabajo de activista desde una mirada pues un poco diferente entonces por eso me pareció un buen ejemplo es un ejemplo buenísimo el que diste ¿por qué? a ver vamos a analizarlo por un lado está teniendo este enfoque de derechos humanos porque está diciendo que Kenia Cuevas ¿quién es Kenia? ¿y qué es lo que hace? ¿no? que Kenia está luchando también por dar visibilidad a las muertes trans está hablando de la violencia que sufren y está hablando también de una activista trans que está haciendo algo por sus compañeras ¿no? no la está mostrando solamente en un rol de víctima sino que también eso es otro punto importante a tener en cuenta porque nadie es únicamente una sola cosa ¿no? y entonces está mostrando por un lado los problemas de falta de acceso a derechos de las personas trans y por otro lado una persona trans que está tratando de luchar contra esto por sus propios medios me parece como que está muy bueno el enfoque no está nunca estigmatizando o estereotipando y está proponiendo otro tipo de narrativa también una narrativa más visual más fotográfica está proponiendo otro tipo de y además es lindo como las situaciones ¿no? en las que el fotorreportaje capta a Kenia tiene momentos de intimidad de más visibilidad de la lucha colectiva ¿no? me parece como y además está visibilizando que México es el segundo país más peligroso del mundo para las personas trans el primero es Brasil así que bueno gracias por traer este ejemplo de buenas prácticas ¿no? y además en un diario que tampoco es un diario que sea latinoamericano entonces también eso le da como una repercusión y lleva el problema a otro lugar y lo expande un poco para darle más visibilidad pero les pongo otro ejemplo acá hablando del país ¿no? voy a ser mala ahora fuimos buenas con el país ahora voy a ser un poco mala para que vean no, para que vean que todo no es tan simple y que el tema de las batallas en los medios grandes hay que darlas día a día porque por ejemplo el país tiene ahí una periodista o un periodista que pudo meter este fotorreportaje buenísimo que debe ser la corresponsal en México pero después desde el país también sacan la noticia de este actor trans el que protagonizó Juno que hizo ahora que salió digamos a decir que es un hombre trans y pusieron su nombre anterior su identidad anterior en el titular el mismo diario o sea no lo trataron de Elliot sino que trataron su nombre previo ¿no? el nombre asignado al nacer que es algo que en general no se debe hacer salvo que la persona que nos está hablando esté hablando de sí misma en ese pasado y ahí sí está todo bien o sea como decíamos antes no es que hay fórmulas pero sí hay situaciones que aplican y determinados contextos donde cabe aplicar estas reglas que son derechos más que reglas ¿compartamos más ejemplos buenos? si no parece que somos muy malas así que miramos hola 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 ¿cómo están? yo compartiendo en chat yo nena el podcast de Radio Ambulante el capítulo que habla sobre sobre esta niña que es transgénero y que es apoyada absolutamente por su familia y yo creo que es un muy buen ejemplo porque no solo porque nos muestra una historia particular que de alguna manera pues refleja o es el reflejo de un montón de casos en todo el mundo sino que además lo muestra desde una mirada pues muy empática muestra como el apoyo que ha recibido la niña de parte de su mamá es fundamental para que pues para su crecimiento y su autoestima ¿no? para no sentir que es rara porque es distinta a otros sino que pues eso o sea es una niña como pues como todas las demás me parece que lo tratan de una forma muy muy humana y sí muestra las dificultades que ha tenido durante sus primeros años y todas las dificultades que ha afrontado su mamá para poder defenderla y ayudarla a tener el nombre que ella que ella escogió desde muy pequeña pero creo que 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 es un buen ejemplo de que de lo distinta que puede ser la vida de una persona trans cuando recibe el apoyo familiar y de su entorno entonces yo creo que es un ejemplo muy 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 lindo muy empático y muy humano de prácticas bueno para contar la vida de personas trans ¿no? Está buenísimo Joana lo que traes porque además si lo vamos a analizar como ejemplo es una historia de una infancia trans centrada un poco en el vínculo entre la madre y la hija y ahí estás como buscando una identificación que tiene que ver con algo que todos tenemos una madre más allá de cuál sea nuestra relación entonces estás generando una identificación muy fuerte con ese proceso y también estás generando otro tipo de lazos desde lo emocional desde mostrar distintas dimensiones de cómo puede ser que en la casa ella reciba el apoyo esto que vos mencionabas que sí que es crucial para las niñeces trans en contraposición a todos los problemas que se le pueden presentar y todas las discriminaciones que pueden sufrir las niñas trans en la escuela en los espacios recreativos en los clubes en las calles y y esta cuestión también de que está contando que es otros tipos de o sea de familias ¿no? como configuraciones de familia porque es otro tema interesante mostrar familias configuradas de distintas maneras y donde las experiencias de las mamás de niñas trans son muy fuertes hay muchas personas que testimonian que al ver que a veces no sabían qué le pasaba a sus hijes y que al escuchar o vieron un documental o leyeron una nota y escucharon a otra mamá y eso las hizo como empezar a entender algo y a sentir mucha identificación también con la con la temática ¿no? y entonces me parece que ese tipo de noticias que profundizan porque lo que hace eso también es profundizar sobre la temática y lo mismo que decíamos antes está contando una historia positiva pero a la vez no está dejando por fuera toda la discriminación que existe todavía sobre este tema acá también nos comparten este de Instagram esperen que no lo voy no lo vi todavía ahí lo voy a mirar el papá transexual que dio a luz quiere quien la compartió quiere decir algo al respecto yo la compartí y o sea se me hizo interesante que sobre todo el medio vanidades no sé si lo conozcan pero es un medio como socialite aquí en México y como de moda y cosas así que compartieran esto me llamó mucho la atención y creo que lo hacen ok o sea no les diría que lo hacen bien pero tampoco creo que lo hacen para para lamentarnos su trabajo y no sé me pareció importante también que se visibilice como los hombres trans justo se embarazan y pueden tener hijos ¿no? y ya sí y está bien lo que señalás ¿no? que en una revista esas características que si mal no recuerdo la revista vanidades porque entiendo que es una franquicia que está en muchos de nuestros países es una revista que justamente se ha dedicado a las vanidades durante mucho tiempo o a otro tipo de cosas que una revista así como tan conservadora si se quiere empiece a dar lugar a la temática bueno ya está dando un signo de los tiempos sí pues más clasista que conservadora ¿no? yo diría pero también es importante justo pues sí que las personas LGBT más estemos en todos los espacios me estaba comentando Ana que vamos a tomar una pausa de cinco minutos entonces ¿estás ahí Ana? sí cinco minutos solo para estirar las piernas cinco minutos que sean cinco porque no es que nos sobre tiempo para nada pero estas sesiones son muy intensas y creemos que está bueno aprovechar para tomar agua levantarse y son y quince y veinte volvemos ¿sí? dale les pido que mantengan si pueden es decir que no que no se vayan simplemente regresamos en cinco minutos ¿no? o sea que no se desconecten yo no sé si hay más ejemplos en el chat perdón no estoy pudiendo ver el chat porque estoy con con la presentación Gerson compartía una nota de salud con Lupa si hay un ejemplo ahí lo estoy abriendo el doble estigma las mujeres trans que viven con VIH en Perú esto está buenísimo porque para empezar ya tenemos un enfoque interseccional ¿no? porque está sistemática está interseccionando la identidad trans femenina con ser VIH positivo positiva y todos los maltratos que sabemos que sufren las personas trans y todos los maltratos que sabemos que sufren las personas VIH positivas y en Perú es una nota de salud con Lupa ¿querés decir algo? sí en realidad a mí me pareció que era un cuando leí el reportaje me pareció muy importante justo por lo que decían ustedes hace un momento ¿no? o sea ver la trama ¿no? o sea ver el contexto ver todo lo que está detrás y el modo en que cuentan la terminología que usan dista mucho de lo que se suele hacer aquí en Perú en la mayoría de medios ¿no? en la mayoría de medios se hubiera hablado de hombres vestidos de mujeres y no se hubiera respetado su identidad y también el mismo hecho de hablar del VIH y aportar a la a los prejuicios que se tiene respecto a las personas que viven con VIH ¿no? aquí casi siempre son personas seropositivas y no personas que viven con VIH y creo que esa nota resume muy bien esta suma de factores que hacen que las personas trans vivan en una situación muy vulnerable ¿no? por eso me pareció un excelente ejemplo además de un excelente ejemplo además de periodismo basado en derechos humanos y también de salud sí está bueno como está contada la historia las fotos también que se eligieron para para este tipo de enfoques me parece que está estoy viendo la estoy leyendo por encima después la voy a leer bien leí al principio y es interesante también todo el contexto que da sobre cómo era la situación cuando ella recibió su diagnóstico positivo no sé me parece que son lindas las fotos porque están buscando situaciones muy cotidianas y no están buscando esta cuestión de la exotización ¿no? está lo de la pobreza también o sea el hecho de la pobreza la relación que tienen con sus mamás la profesión que tiene cómo era vivir con VIH hace años cuando recién ellas tuvieron su diagnóstico entonces creo que digamos que hace lo que se hace poco en periodismo digital que es se cuenta el contexto y eso te da un poco la idea de todo el problema es como un acercamiento bastante importante a esa problemática que es lo que debería ser un reportaje gracias Gerson por compartirla después la vamos a leer con tiempo me parece que es un lindo ejemplo también para nuestros talleres ok hay algunas preguntas que ya están en lista puedo pasarle la palabra a las personas que tienen preguntas Ana Maru sí bueno una de las preguntas es de Carla Pérez ella es cubana me pidió que si podía leerlas porque le está fallando el micrófono y su pregunta es nos podrían dar consejos o algunas herramientas para cubrir esta temática pero desde gobiernos totalitarios autoritarios cuyas cifras oficiales son escasas o inexistentes y si bien la sociedad hace lo que puede se trabaja en un clima de presiones ¿cómo podríamos acercarnos lo más posible a estas realidades? Bueno qué difícil ¿no? o sea supongo que te haces referencia a Cuba nosotras estamos como conocemos que en Cuba por ejemplo hay toda una parte oficial que sí defiende la temática de la diversidad sexual que es toda la parte impulsada por Mariela Castro también sabemos que hay activistas de la diversidad sexual que denuncia migraciones de derechos humanos o sea somos conscientes de eso el tema con ahí es como que es difícil porque nosotras no estamos ejerciendo el periodismo desde esos lugares y el nivel de censura entendemos que es grande pero por otro lado sabemos que en el caso de Cuba hay un discurso oficial supuestamente de derechos humanos hacia las personas LGBT entonces como que habría que ver la posibilidad de usar eso a nuestro favor el tema es que no sé con qué experiencias o qué se han topado ustedes como para o te has topado tú como para en la cobertura de estas temáticas hace poco justamente una nota que ganó el premio del AVO de periodismo fue un reportaje sobre una travesti cubana en la revista El Estornudo Anita perdón que te interrumpa pero vos no ves el chat y justo la acaban de citar en el chat esa nota que se llama historia de un paria y Luis la acaba de poner en el chat de compartir pero y después por otro lado perdón que sea como tan difusa pero es una pregunta muy difícil y que es muy difícil de responder porque porque no hay una fórmula para cubrir estos temas en gobiernos totalitarios pero con referencia a la falta de datos eso no es solamente digo obviamente al haber menos organizaciones o no haber organizaciones de la sociedad civil no se generan esos datos yo creo que hay que pensar en cuando hay gobiernos totalitarios lo que hace el activismo es tratar de triangular desde afuera o con organizaciones de afuera entonces tratar de conseguir esos datos con organizaciones regionales por otro lado como les decíamos incluso en democracias como o sea bueno en gobiernos no totalitarios hay una ausencia de datos muy fuertes en estas temáticas no sé Maru si vos querés agregar algo en esto es una pregunta muy complicada realmente me gustaría saber qué piensa Luis acerca de la historia que ganó el premio BAU si tiene ganas de compartir y si se siente que es un espacio cuidado si no no hay ningún problema bueno Luis no sé si quieres comentar algo porque si no entonces le paso la palabra a otra persona que tiene preguntas Soila tenía una pregunta y si Luis quiere comentar algo después de la pregunta de Soila y también Fernanda quería comentar si quieren después de Soila la nota que había propuesto de Gato Pardo hola sí, sí, adelante ¿quién es? Soila creo que eres Tera bueno nada empiezo con la pregunta hola a todos ¿cómo están? espero que estén muy bien bueno la pregunta que tengo es la siguiente ya que bueno en el caso de la agencia presentes y en diversos notas pues se habla acerca de los derechos humanos de los derechos de la comunidad de la población LGBT quería saber si ustedes como periodistas tienen un límite entre ser una mujer de prensa y ser activista ¿no? porque a veces nos puede ganar mucho lo subjetivo y eso también se nota o es muy obvio en los productos que elaboramos yo te contesto después si Ana quiere agregar algo porque son también como compartimos un montón de cosas pero son posicionamientos también súper personales yo creo que nosotras desde presentes nos asumimos como comunicadoras y de alguna manera ejercemos un poco de activismo porque estamos llamando cuando a la hora de comunicar las personas que nos dedicamos a la comunicación estamos activando la opinión pública sobre determinadas temáticas que por X motivo queremos activar en este caso estas temáticas porque consideramos que no que queremos visibilizarlas sobre el tema del activismo es una palabra que creo que no hay que tenerle tanto miedo porque durante muchos años se le ha rendido oculto a palabras como objetividad que nosotras creemos que la objetividad no existe creemos que en todo caso lo que existen son voces historias datos donde podés aproximarte a una noticia pero creemos que no hay un punto de vista objetivo que todos tenemos puntos de vista y que está bueno manifestarlos estos puntos de vista que tenemos eso no quiere decir que yo voy a hacer una nota llamando una sola fuente porque el activismo digamos sería un activismo más de tipo comunicacional del que nos sentimos más cerca pero si creemos que no hay que tenerle miedo de la palabra activismo trabajamos muy cerca del activismo de la diversidad sexual porque muchas veces son las personas que tienen los datos y las fuentes pero eso no quita que nosotras hagamos un chequeo periodístico de esos datos y de las fuentes creemos que uno de los problemas que hay es la falta de rigor periodístico sobre las temáticas de la diversidad sexual en los medios en general salvo excepciones donde no se les asigna el rigor que se le puede asignar a una noticia de política de economía o de otras secciones supuestamente consideradas a nivel hegemónico como secciones más serias o más duras donde hay verificaciones de datos y procedimientos y creemos que las noticias de la diversidad sexual ameritan los mismos rigores periodísticos acá ya estamos hablando como de tratamiento periodístico porque lo que si vemos y también nosotras tenemos algunas experiencias que no entran en este taller pero que compartimos a veces cuando hay más tiempo es errores en los que se puede caer también por dar por supuesto todo lo que nos dicen nosotras en presentes no estamos a favor de estas prácticas que tienen que ver con viralizar noticias nos encantan las redes sociales muchas de nuestras noticias nacen capaz con una noticia que aparece en una red social pero creemos que justamente en lo que nos diferenciamos del activismo de la diversidad sexual porque ahí sí nos elegimos fuertemente en comunicadoras es vamos a ir a buscar esa noticia bueno alguien ponele que alguien sube una noticia de una violencia que es lo más común o una denuncia de que sufrió violencia bueno no vamos a limitarnos a reproducir esa carta o esa denuncia o esa confesión o denuncia hecha en una red social sino que vamos a ir a buscar el relato si se puede tener de esa persona vamos a ir a buscar el relato de si existe una denuncia o no o si la está por hacer vamos a tratar de ponernos en sintonía si esa persona va a denunciar bueno vamos a esperar a que haga la denuncia para después sacar la noticia porque en general consideramos que si la justicia funciona y digamos tratamos de ir detrás si esa persona no quiere hacer la denuncia porque no sé porque puede ser que no quiere ir a la comisaría porque es el mismo lugar donde sufrió discriminación que es algo también que suele pasar bueno vamos a contar por qué no hay denuncia de esto o por qué esa persona no va a hacer la denuncia pero quiere decir le vamos a dar un tratamiento periodístico porque creer todo lo que aparece también en las redes o a veces digamos creer nunca damos todo por supuesto sino que justamente ahí nos diferenciamos en el sentido de que aplicamos rigor periodístico podemos ser activistas desde la comunicación para llamar la atención sobre esas temáticas y también trabajamos cerca del activismo pero ya te digo siempre chequeando los datos y aplicando lo que es como que te diría escuela de periodismo uno que a veces es tan elemental y sin embargo hoy por hoy no siempre se hace Ana no sé si querés agregar algo sí a mí me gustaría agregar que cuando estamos trabajando con temas de derechos humanos o derechos en este caso de que son derechos humanos no hay una neutralidad posible en el sentido de que no hay dos opiniones o sea como periodistas no nos hace mejores periodistas o periodistas más objetivos poner en una noticia la opinión de la iglesia acerca de el matrimonio igualitario porque no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces eso no es no ser activista eso es darle voz a personas que no están que no importan que no son actores importantes a la hora de discutir temas de derechos humanos porque estamos hablando de temas de derechos humanos ¿sí? entonces eso es importante también porque hay veces porque hay como una malinterpretación también una malinterpretación conservadora aparte y antiderechos de pensar que desde el periodismo hay que dar como todas las campanas de algo como si fuera discutible ¿no? como si una ley de identidad de género fuera algo o sea o el acceso de personas a un derecho fuera algo discutible y que se tiene que dar el debate dentro de una nota periodística y eso sí y eso no es eso digamos es activismo por los derechos humanos y porque desde el periodismo no podemos ser neutrales a las violaciones de los derechos humanos y los derechos LGBT son derechos humanos Bueno brevemente Fernanda si quieres comentar la nota de Gatopardo para que continuemos después con las preguntas Sí ¿se me escucha? Sí Vale o sea brevemente era una entrevista que le hacían a David Pablos que era director de El Baile de los 41 que para quienes no lo sepan fue una cosa que sucedió en el siglo pasado a inicios en México que fue un baile en el que encontraron a 41 personas hombres algunos de ellos vestidos de mujer y entonces la nota o sea a mí me parecía interesante porque se me antoja ver la película me parece que es una historia interesantísima y el periodista además me gusta mucho cómo escribe pero creo o a mí es lo que me quedó yo desde mi perspectiva como lectora que es o sea es una historia que se centra en Ignacio de la Torre que fue el nuero de Porfirio Díaz que pues era un niño bien mexicano que se pudo salvar de los problemas que conllevaba haber estado en ese baile porque era no era de quién era y a la vez en el perfil que hacen del director como que también me queda esa visión de que es un hombre que es homosexual pero que también tuvo la ventaja de pues es sobrino de Monsiváis ha tenido acceso a un montón de recursos entonces por ende puede hacer esta película y como que se queda para mí en el privilegio como que justo esta persona pudo hacer esta película gracias a que tuvo acceso a otras cosas que me parece genial porque hay que contar otras historias pero creo que no profundiza tanto y quizás justo por esta parte del privilegio ok muchas gracias Fernanda vamos con Esther por favor nos quedan pocos minutos entonces pueden ser preguntas breves Esther y luego Jimena hola a todos bueno más que preguntas yo quería compartirles este libro que se llama historias de seis mujeres bolivianas a mí me gusta mucho este ejemplo porque si bien habla de mujeres me gusta que la autora que es Karen Hill incluye a una persona transsexual que ahí está es Laura Humérez y ella es una de las activistas al menos en el ámbito boliviano acá en La Paz que más ha trabajado por los asesinatos que han sido de transfobia y además crímenes muy violentos entonces a mí me gusta mucho la crónica que hacen de ella porque Karen Hill que es una periodista especializada en crónica en Bolivia no habla solo con ella sino que también recoge un poco sobre todo los testimonios de su mamá y de su papá mostrándola a ella como la hija que hace renegar a veces como la hija que también los tiene orgullosos y me parece también un buen ejemplo dentro de lo que es la inclusión de una paleta de mujeres como tal era básicamente eso lo que quería compartirles muchas gracias Esther está entonces Jimena y luego Leire sí hola soy Jimena desde Perú y tenía una pregunta justamente de acuerdo a la pregunta anterior que había hecho no la pregunta perdón sino al artículo que recomendó Gerson de Salud con Lupa ustedes rescatan también mucho lo visual ahora hablando también no solamente de un texto periodístico o cómo se redacta que hay que tomar en cuenta por ejemplo en lo visual y no me refiero solamente a la fotografía que igual para tener un artículo el tema de lo visual es muy muy importante también por ejemplo en televisión que es otro formato en donde se ha visto bastantes reportajes por ejemplo transfóbicos acá entonces qué lenguaje al menos visual hay que tomar en cuenta también para no caer en los estereotipos aparte de no de bueno de lo que ya hemos hablado que también se puede traducir en el tema de la redacción todo lo que hay que evitar también a partir de lo visual de la fotografía y de lo televisivo esa era mi pregunta y otra cosa súper chiquita si hablaron del término pinkwashing pregunté ahí en el chat si es que era lo mismo o se refieren a este tema de activismo performativo era eso es lo mismo que es el hablar o activar desde una posición pero no sacar el problema de raíz por ejemplo desde una redacción esa era mi pregunta bueno sobre el tema te respondo la primera parte después si querés te respondemos sobre la segunda que la explicó hace un ratito Ana y Ana capaz te quería responderte ya sobre el tema de las ilustraciones o de cómo ilustrar estas notas es todo un desafío a nosotras es una parte que nos lleva un montón con Ana con Lucas Fauno que es nuestro editor de audiencias y con las personas que hacen presentes en otros países como Juliana Quintana de Paraguay que está acá que tenemos muchas conversaciones de cómo vamos a ilustrar las notas porque es un tema desafiante el tema de las imágenes inclusive tenemos un problema a veces que es el tema del morbo de las imágenes de los ataques recibimos fotos que son impublicables y a la vez nos pone frente a la duda de qué hacer cómo ilustrar esto o sea prescindimos de la foto nosotras sabemos que hay noticias que si tienen una foto van a tener más alcance que si tienen una ilustración no es una regla pero a veces pasa y la ilustración y la foto nos permiten ¿qué tienen? o sea nos permiten nuevos abordajes a contar otras cosas que no vamos a contar en el texto y entonces ¿cuáles van a ser esos elementos en los que queremos poner atención? nos parece que son maneras de comunicar muy poderosas porque muchas veces las noticias se viralizan por una imagen que se comparte y es la imagen lo que te llama y cada vez esa imagen tiene menos tiempo de elegibilidad como que te atrapa en un instante o seguís scrolleando la pantalla porque así es nuestra era entonces está buena tu pregunta porque es un tema que hoy no habíamos tocado y que es cómo usamos las imágenes básicamente a veces tenemos notas y decimos bueno esto no lo vamos a mostrar y no lo mostramos lo que usamos para las de violencia son muchos filtros vieron que hay unos filtros así muy creativos que deforman un poco o no estoy hablando de ponerle una bandita en los ojos o de pintarlo de blanco y negro sino como aplicamos algunos filtros para tratar de que quede algún registro alguna huella en la imagen de eso que estábamos mostrando pero que nos parece que caeríamos en el morbo si lo mostráramos de otra manera por otro lado nos parece que también todo lo que es los recursos audiovisuales nos abren enormes perspectivas en términos de nuevas narrativas para contar la diversidad sexual creemos que ahí hay un campo donde están pasando cosas hermosas desde trabajos interdisciplinarios muy diversos justamente y tenemos experiencias también por ejemplo en Argentina está el archivo de la memoria trans que es un proyecto donde hay personas trans que están intentando recuperar la memoria de todas estas vidas que durante muchos años estuvieron prácticamente borradas de los medios o solo en las secciones de policiales entonces hacen un rescate de todo este acervo cultural visual de fotografías imágenes cartas recortes periodísticos y lo reúnen y es una experiencia de comunicación colectiva muy potente por lo que está contando es una estrategia que no nace desde un medio sino desde colectivos y me parece que esas articulaciones también de comunicación desde las organizaciones son muy poderosas creemos también que las imágenes y las fotos nos permiten otro tipo de acercamientos de aproximaciones que nos interpelan desde otros lugares y que también nos dan la posibilidad de ser menos solemnes con algunas temáticas tenemos presentes el ejemplo de Bicho y Yo que es un cómic que hizo durante más de un año Lucas Fauno que lo mencioné recién porque Lucas es una persona viviendo con VIH positivo y activista de esa causa muy fuerte y entonces como una manera de como una estrategia de activismo ideó junto con un ilustrador este cómic que lo guionaba a él lo pueden ver en presentes Bicho le llama a él a una mascota que inventa que es como el VIH y con esta mascota él va teniendo que le acompaña va teniendo un montón de diálogos de cómo es su vida cotidiana y desde un lugar con muchísimo humor que quizá es algo que no se suele asociar a la hora de hablar de VIH es difícil y sin embargo no es imposible y todo eso despertó como unas vetas creativas por ese sentido que estuvieron buenísimas después tenemos otra experiencia de contar cosas muy complejas de decir bueno con el crimen de Diana Zacayán una activista travesti asesinada en Argentina y el tema era cómo contamos este juicio porque el juicio hacíamos crónica del juicio y tenían lecturas pero no todas las que queríamos la sentencia fue importante porque fue la primera vez que la justicia habló de travestisidios y por muchas cosas más fue una experiencia también de articulación de colectivos de la diversidad sexual organismos de derechos humanos funcionarios de la justicia y agencias de comunicación y bueno y fue tan el tema es cómo haces para visibilizar eso a nivel periodístico cómo haces para que eso interpele a las audiencias y entonces lo que pensamos fue una pieza muy autónoma y muy concreta que era un cómic contando quién era Diana y por qué la sentencia era importante está contado de manera brevísima pero eso llegó a miles de personas que quizá nunca hubieran entrado presentes y que circuló por las redes sociales y estuvo bueno intentar está bueno intentar no hay recetas pero está bueno explorar otros caminos que nos abren las imágenes querés Ana responder la segunda parte de la pregunta sobre el tema del pinkwashing sí la verdad es que yo nunca había escuchado el término antivismo performático así que no sé pero por lo que vos decís que es justamente quedarse en una cuestión superficial que hablábamos de pátina de lavado sí debe ser como una cuestión así justamente como de tomar solamente la parte yo creo que hay que pensarlo en términos como capitalistas o sea es como sacar de rédito a una lucha y entonces quedarse como con mecanismos publicitarios y no ir al fondo de las cosas es un peligro con el tema identitario con el tema de la diversidad sexual pero con muchos temas identitarios con los feminismos también de solamente aferrarnos a esa identidad como si fuera una marca y como tal tratar de venderla entonces eso es algo que tenemos que pensar me parece que está bueno pensar en estos momentos donde hay tanta emergencia digamos de emergencia de que hay emergencia de que se necesitan cosas y emergencia de que están emergiendo también movimientos y activismos muy potentes pero que bueno se pueden dar estos problemitas de usar con fines capitalistas por decirlo de alguna manera estas luchas y acá dicen en el chat que vieron un video explicativo de VIHC es uno que hizo Lucas que están buenísimos también y que tienen mucho humor después los editó los editamos con Leguera Producciones que también además del humor y la falta de la falta así de solemnidad con que Lucas trata el tema y después al editarlo Leguera Producciones lo llenó de memes el video y quedó un video muy simpático y a la vez muy instructivo y valioso porque es un video de cómo comunicar ahora les busco y les comparto el link de cómo comunicar temática de VIH gracias Julieta por mencionarlo y gracias por el dato que nos pusieron también de Guaya Queer que no lo conocíamos y que me parece que está re bueno bueno lo vamos a seguir nos quedan aproximadamente 15 minutos tengo al menos detectada una pregunta más y no sé si ustedes tienen más cosas por compartir en la presentación Ana tenemos una diapositiva más me parece que es la de buenas el énfasis en las buenas prácticas entonces podemos podemos ir con la pregunta dale sí entonces Leire por favor hola mi pregunta va por un caso específico que pasó acá en Ecuador justo en la cuarentena hubo un caso de delito de odio en donde asesinaron a Javier Viteri con bueno puñaladas y todo se hizo bomba pero la cuestión fue que él quedó en ir a una cita con un señor que había sido militar y al encontrarse le asesino la cosa es que se volvió bomba digamos porque los comentarios iban enfocados a que entre las mismas personas de la comunidad se matan entre sí y le quitaban importancia que a la final era un delito de odio que incluso en la legislación de acá está tipificado como tal entonces quería saber cómo podríamos tratar en los medios cuando las noticias que salen son de estos casos en que se supone que salían porque no sé se gustaban y termina matándole para evitar que caigamos en estos discursos en que la comunidad misma se mata entre sí mira acá es una pregunta recontra interesante que nosotras no tenemos la respuesta en el sentido de que te pongo otro ejemplo y ahora profundizamos un toquecito pero pasa mucho con el tema de la violencia doméstica entre parejas lesbianas por ejemplo que está reinvisibilizado porque justamente no queremos salir a decir que eso ocurre porque pensamos que la violencia de género solamente se ejerce desde un hombre hacia una mujer entonces ¿qué pasa cuando se ejerce entre mujeres o entre varones gays también que puede ocurrir pero ahí creo que también primero creemos que tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizar estos temas de manera cuidada y una cosa saber siempre en dónde estamos publicando porque si yo voy a sacar una nota sobre un caso de violencia entre gays o lesbianas en un medio que es históricamente LGBT odiante y fóbico ya sabemos qué tipo de impacto va a tener entonces hay que buscar estrategias de comunicación y periodísticas para preguntarnos si eso lo queremos poner en el marco de qué o sea cómo vamos a dar esa noticia de qué queremos hablar con esa noticia en este caso bueno un caso que terminó entonces ahí lo que hay que hacer yo creo que siempre lo que nos protege y nos robustece y además y que en este caso nos cuida son las fuentes hablemos con activistas de la diversidad sexual sobre estos temas no seamos que los propios activistas nos digan sí, esto ocurre dentro de las comunidades está bueno visibilizarlo no hay que hacer de cuenta que no existe pero esto ocurre ¿por qué? porque es una trama el patriarcado es una trama compleja que excede el tema de la violencia del hombre hacia la mujer los varones también son víctimas del patriarcado si el patriarcado es un sistema no es es un entramado y que tiene que haber con otras cosas entonces es mucho más complejo y entonces yo creo que hay que evitar la simpleza y sobre todo hablar con personas de la diversidad sexual y activistas que puedan darnos contexto para que esto no termine en una cuestión estigmatizante muchas gracias Ana y Maru como les decía estamos ya en la recta final entonces no sé si hay alguna diapositiva adicional y aprovechar los últimos 8 o 10 minutos que nos quedan mira la última que nos queda justamente es básicamente cómo hacemos para revertir estas prácticas y qué sería un punto de partida no quiere decir que sean las únicas maneras y como dijimos antes no nos gusta estas ideas de recetas si nos gusta el tema de intentar pensar un mundo diverso y aplicar rigor periodístico porque básicamente muchas de las cosas se solucionan con esto que decimos clases de periodismo o taller 1 para el tema de la invisibilidad de las temáticas la subrepresentación o esto de encontrarlas en las secciones policiales o espectáculos la buena práctica es transversalizar la agenda quiere decir llevar estas noticias a las secciones de trabajo de educación a la sección política también qué políticas públicas están contemplando hoy a la diversidad por ejemplo con el tema de la pandemia en qué medida las políticas que dictaron los estados de nuestra región estaban atendiendo también a familias diversas o a personas LGBT más entonces bueno llevar estas noticias a los medios pero de otro enfoque en el deporte por ejemplo que es otro tema muy interesante donde se están dando notas y donde están empezando a emerger la primera futbolista trans la primera deportista que corre en una disciplina y eso genera toda una serie de cuestiones y están buenas las secciones de deporte para visibilizar estas temáticas y además la sección de deporte que sabemos también que ha sido como uno de los lugares más estereotipados porque es una sección que nos divide en varones y mujeres básicamente entonces bueno ahora empieza a dar cabida a otro tipo de historias y esas historias suelen tener muchos clics nosotras las historias de presentes de deportes en general casi siempre terminan siendo levantadas por otros medios después respecto del enfoque tener un enfoque de derechos humanos respecto del tratamiento periodismo voces, datos, fuentes y no espectacularización y morbo falta de datos y chequeo aplicar rigor periodístico ir del caso a la trama diversificar las fuentes hablar con las fuentes hablar con fuentes del activismo que nos puedan dar contexto pero también hablar con fuentes de la justicia que nos puedan contar cómo se tipifica ese delito si va a haber una causa quién la va a investigar cómo continúa qué pasa en la justicia con estos temas respecto de la terminología de tratar de aprender por suerte hay un montón en este momento de herramientas en internet y bueno y está buenísimo estar acá también aprendiendo entre todos sobre los estereotipos nos parece importante resaltar que es un desafío contar la diversidad de la diversidad no es lo mismo ser una persona gay viviendo en el barrio de Palermo que ser una persona gay varón cis en no sé en Río Janeiro que ser una persona gay en Ecuador en un pueblo quizá no sé de la montaña estamos no somos una sola cosa tampoco ni una sola etiqueta entonces está bueno poder contar toda esta diversidad y no atarnos a esquemas fijos cuando a la hora de contar las violencias bueno contar las violencias estructurales y tratar de tener miradas cada vez más interseccionales que nos contemplen en nuestras distintas dimensiones ¿no? Ana no sé si querés agregar algo no estaba siguiendo la lista acá de las buenas prácticas y nada yo les invito a ustedes a animarse también a proponer en sus medios o hacer listas también de las notas que les gustaría cubrir de la diversidad como para hacer ejercicio que no tenemos tiempo de hacerlo lamentablemente en esta charla pero sí por ahí que ustedes puedan seguir después con Jordi como de propuestas ¿no? de qué notas les gustaría hacer porque la verdad es que hay mucho por explorar todavía sí de hecho les adelanto y ustedes recordarán Ana y Maru ustedes nos hicieron el favor de escribir el epílogo de un ebook que publicamos hace un par de años que se llamó Imparables una radiografía del estado de los derechos y de los medios de comunicación que tratan temáticas LGBTI en 20 países de toda América Latina y de hecho tenemos la intención en 2021 de hacer una segunda edición de regresar a ese tema porque hemos visto que hay una emergencia como decía Ana ¿no? de nacimiento de nuevos medios pero también vale la pena diseccionar cómo están conformados esos medios cuáles son las temáticas específicas que están tratando y creo que es un tema que no vamos a soltar y que hay todavía muchísimo por explorar desde muchos enfoques en América Latina sé que Julieta Núñez tenía una pregunta no sé si logró hacer en el chat y acá la puso y se tiene una pregunta si conocen casos de cuota de género o cuota LGBTIQ+, en las redacciones es decir en la plantilla de periodistas en Argentina respecto de eso hay en este momento en tratamiento un proyecto de ley por la paridad de género y de diversidad ¿no? pero no sé si en las redacciones les cuento que el 90% de la redacción de presentes está integrada en los distintos ¿no? tenemos cobertura como les contamos en distintos países y está integrada por personas LGBT+. ok bueno si no hubiera ninguna pregunta adicional no sé si quieran hacer alguna reflexión de cierre Ana Maru porque estamos ya llegando digamos a las dos horas a mí me parece que terminar con interseccionalidad es un buen punto para seguir pensando porque creo que una palabra clave también en términos de lo que nos reveló la pandemia ha sido esto ¿no? poder mirar desde enfoques multidimensionales me parece muy importante y también me parece muy importante la articulación de la comunicación con la justicia y con las organizaciones me parece que las grandes digamos que la potencia es mayor y que establecer estas alianzas es muy importante para la comunicación de temáticas tan complejas y desafiantes bueno y agradecerles a todos por su atención y sus preguntas y su participación y a ustedes a Jordi y a todas las personas de Quetzali de distintas latitudes y Factual por la invitación siempre nos encanta compartir con las generaciones con las nuevas generaciones de periodistas muchas gracias Ana un favor podrías dejar de compartir pantalla para tomarnos una una fotito muy bien pues muchas gracias Maru y Ana estoy seguro que muchos chicos y chicas ya conocían presentes y los que no pues ahora se están enterando de de bueno de la existencia el medio de la plataforma y de de cómo tratan ustedes este esta información les pido si pueden poner sus cámaras para tomarnos nuestra foto de registro Alicia Esther Paul Natalia Linda Luis si gusta poner la cámara vamos a tomar nuestra foto este entonces bueno vamos a ahorita les pasamos también sus redes y bueno vamos a tomar una entonces dos dos fotitos vale entonces voy a la cuenta de tres una dos tres sonrían otra más una dos Natalia Luján que ya se graduó muy bien una dos tres muy bien bueno Ketzali bueno pues muchísimas gracias a todas y todos por conectarse Maru Ana muchísimas gracias por estas dos horas de conversación y también de reflexiones y pues nada esperemos que podamos seguir también colaborando y generando alianzas para justo seguir con estos temas que son súper importantes bueno chicos chicas pues entonces a disfrutar el fin María Eugenia Ana muchísimas gracias por acompañarnos en otra ocasión en otro año en otra generación más tarde les mandamos un correo para ver si podemos retomar la idea de hacer un taller quizá en 2021 o hacer alguna actividad extra pero bueno pues este muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por estar ahí un sábado del otro lado gracias